¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Willy y Nelson, bella tarde. ¿Cómo estás? Bella tarde. Bueno, ahora te va a tocar la conferencia de prensa del ministro. ¡Bien! ¡Súper interesante! Sí, está todo el país paralizado esperando la... ¡Alegría, alegría! Estoy esperando la conferencia de prensa. ¡Vamos! Habla el superministro. Los enemigos y el plano de Massa deben estar flotándose las manos. Por fin le salió a Mara a este diciendo, no le va a prestar atención a... Está en otro país. Además, la competencia entre Gabriela Cerruti y Sergio Massa... Está cada vez más. ¡Fenomenal! Nosotros queremos pedir, compañero Massa, ahora que ya usted logró un desembolso... Ahora los trabajadores necesitamos suma fija, necesitamos una... ¡Claro! No se olvide, Hugo, de las obras sociales. Por eso. Es un tema. Ah, pero... Las obras sociales en el oxígeno. Escúchame, escuchame, escuchame, ¿por qué Máximo no presentó un proyecto de intangibilidad de la obra social? ¿Por qué eso lo hace? No hace falta. ¿Por qué eso lo hace? Bueno, porque cuida su quinta, no más. Tiene que apartar... Pero... Son intocables, es a Hugo. Algo le tiraron después... Antes de la selección le tiraron un poquito. Sí, pero ya no alcanza. ¿Cómo ve la idea, Hugo? ¿Cómo ve la idea de los vouchers? Pues van a tener que tirar más, ¿eh? Claro. ¿Cómo ve la idea, Hugo, de los vouchers? ¿Qué cosa? En lugar de las obras sociales, los vouchers, digamos. ¿Qué vouchers? ¿Por qué dice Millet? Millet se está comprando todos los tickets para que metas una patada en el... ¡Epa! Ya lo dijo un compañero de Atex, ¿eh? Sí, el de Atex. Es una presidencia corta, dijo. No, si eso lo hubiera dicho alguien, en relación a un gobierno peronista, golpista es el término menos... Denuncia, inmediatamente una denuncia. Antelinar, la justicia, apología del golpismo, todo eso. Te cae todo, te cae ahí. Por fin, plan urbano, todo junto. Apología del Estado. Se hace muy largo. Muy largo se hace de todo. ¿Le preguntará a alguien o al ministro en la conferencia de prensa si la da con tres preguntas? O sea, ¿qué opina de los saqueos en la Argentina? Y bueno, aparentemente estaba muy preocupado, ministro. Dice que él fue a llevar tranquilidad a Estados Unidos y que acá la vocera presidencial dijo que había una conspiración. No me puedo ir un minuto de haber dicho. No me puedo ir un minuto que me hacen lío. Claro, claro. No, pero el presidente dice que está gobernando, dijo. Sí, sí, sí. Ay, tenemos que cambiar de vocero. ¿Cómo está Sergio Sestema? Tengo que llamar a América y alguno de ahí que... Hay que poner a... Parece que hay que poner a alguien. Claro, claro, sí. Gente del riñón. A Mami Mo. A Mami Mo, tal cual. La tengo que poner a Mami Mo de vocera. Claro, claro. Porque por lo menos te genera títulos. Claro, claro. Es otra cosa positiva para adelante. O sea, Ruthie también te genera títulos, pero contrario. Me parece que te está tirando en contra, Sergio. Sí. Todo un esfuerzo que vengo haciendo un día hace un año. La verdad que sí, sí. Habla con él. Tranquila, en dos segundos. ¿Usted habla con el presidente o no? Lo escuchó y el presidente dijo, estamos gobernando. Que él no habla porque no es candidato. No quiere. No quiere interferir. Está ocupando de la Argentina. Claro, sí. Nos estamos ocupando de los ingresos. ¿No podemos poner la opción silenciar? Ya. Bueno, bastante. La verdad que... Bastante. No te podés quejar. Bastante lo escondieron, ¿no? Para tener bastante... El jarrón chino, ¿no? Peor que un jarrón chino. Con la realidad más brutal. Nunca vi. Y ahora quiero apoyar. Quiero hacer gira con Sergio. Por todo el país. Escuchate, Willy. No como si yo escuché que... Presidente, si usted estaba ahora con la libertad. Usted fue un hombre de la libertad también en su momento. Claro. La libertad económica en los noventa. Sí, claro. Estuvimos con Domingo Felipe Cavallo. Claro, estuvo. En acción por la república. Gracias a la compañera Elena Cruz. Sí, sí. Exactamente. Que se dio a su banca. La verdad, presidente, ya está Guillermo Franco. Claro. Está todo el equipo de Cavallo. Totalmente. Falta usted, presidente. Sí, sí. Willy, escuchate... Se la perdió esta. Superintendencia de Seguro del Próximo Gobierno. Escuchate el pedido que el presidente aceptó de Grabois. Ajá. Contamos que ayer fue a verlo Grabois al presidente de la nación y que le llegó un listado de pedidos para que se implementen. Me imagino. Y algunos pedidos que no le hacen mucha gracia a Massa, que está con el fondo negociando que le den un poco de oxígeno. Ajá. Por ejemplo, el punto G. Es el tizar. Congelamiento de tarifas de servicios públicos, le pidió. No, pero ese problema ahí no lo tiene. Le pidió un IFE. No, pero ahí no es un problema. Ahí el tema del congelamiento de tarifas va a ser muy difícil porque eso, viste, que no. Las tarifas son intocables. No, los amigos de Massa. Y el presidente lo recibió, que recibió se ocupó de que trascendiera que le pidió eso. Sí, 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 claro. No, está jugando gratis el presidente. ¿Qué le dijo presidente a Grabois de esto? No, él es un gran compañero. Sí, claro. Una persona con ideas innovadoras. Y que puede aportar mucho. Claro, claro. No solamente ahora, sino futuro. Claro. Sacó, sacó. ¿Cuánto sacó Grabois? Y sacó la mitad de votos que la RETA sin tanta campaña. 6%. Bueno, 6%. La mitad de votos que la RETA. 6%. Era socio suyo. Totalmente. Totalmente. Eran todos socios. Eran todos socios. Ojo, mi amigo Horacio. Tampoco sacó tan malagamba que hizo Grabois. Se los llevó a todos. Pero usted cuando va y le proponen eso, ¿qué les contará? Ustedes dicen, ¿en qué país están? Un presidente tiene que saber hacer... No, claro. ...con la cabeza. No, no, no. Como el perrito de la luneta de los autos, ¿viste que pone el remis? Sí. Eso es. Además, no, no. Además, más afuera lo recibe a Grabois en olivo. Ah, claro, claro. ¿Está con el auto? ¿Está con el coche? ¿Sabes qué? ¿Está con el corolita? ¿Está con el corolita? Te llevo. ¿A dónde vas a la nación o a tu casa? Presidente. No, yo para casa. Ah, te llevo. Es lo que acaba de decir Nelson Castro, interesante. Justo que estaba más afuera, lo recibe a Grabois. Sí, sí. Qué agenda, ¿no? Que como la próxima vez... Ay, hay una maldad. ¿Tiene que se acordar al libro de Jerzy Konsinski, que siempre se lo atildaba, se lo... Decían que el presidente de la Rúa era así, desde el jardín. Sí, sí. Que era un jardinero, que de lo único que hablaba era... De las flores, bueno, más o menos. Usted lo mismo, porque es remisero, así como si fuese un remisero. No tiene llegada a la realidad. En serio le digo. Es preocupante su sabía a la realidad. Le cambié ahora, le puse el tubo de Jerezé, ¿eh? Anda bien. ¿Sí? Tenga cuidado con... Guardala. Cuidado con el gran puf. Sí, sí. No, no. El tema que ahora tenés que... Guarda el gran Buenos Aires. Sí, te lo rayan los relíces. No, no, no. Igual lo voto rápido y lo voto mil ahí, te rayan. Guarda con los directores. Además, esto no hablo porque soy candidato. Pero, precisamente, estamos hablando del presidente, no el candidato. Precisamente. Además, no puedo cruzar la provincia porque ahí hay el colcero. ¿Tiene la BTV hecha con el GNC? No. Entonces, no pasa un colcero. Está bravo con Urbano para que haya con cuidado. Mami, está tremendo. En fin. Bueno, Carlos, qué momento, Carlos. Qué momento, ¿eh? El nudo. ¿Cómo está el nudo, Carlos? Ah, mita. Qué momento ideal para... Crece ese libro, sí. ...pastar un nudo con Amelia. Epa, 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 epa. No se haga el misterioso. Epa, epa, epa. La tensión política no puede distraer. Estamos ocupados sobre estos temas, Carlos. Es difícil. Mirá lo que me manda... Usted tendría que venir a la redacción un poco como a distenderse. Claro, pero... Mirá lo que me manda mi amigo Popi. Dice, Carlos, hoy hay picaña y bondiola. Epa. Ambos matados a la sal. Si te animás, pasás. Abrazo. Mirá. ¿Cómo se llama esa persona? Popi, Popi, Popi. Me manda un saludo a Sol. Ah, Popi. A Sol. Ah. Ah, mirá. Así que, Popi, traidor. Si no vamos todos, no va nadie. Claro, Popi. Si no va el líder, no va nadie. Vamos, vamos. Pasamos, ¿no? Pasamos. Popi, digamos que Popi es nuestro asador particular. Claro, con la excusa de María Sol. Con la excusa de que nos invitó Popi, guiño guiño. Vamos. Vamos a comer la picaña y después... Epa. ...salimos para comer el postre. Upa. Estoy muy estresada, Carlos. Muy estresada, Carlos. Y bueno, pero es que hay como una sensación a veces de fin del mundo. Abrazos, necesitamos abrazos los periodistas. Sí, sí. El amigo Martín. Sí. A ver, que el herrero, ¿qué dice? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Acá, Martín. Ya que el ministro va a sacar dos medidas por día, ¿por qué no va midiendo la puerta y la distancia de la patada en el ojete? ¡No! No, Martín. Martín, no. No pierda el tiro. Carlos, por favor, chequee. Dani, Marta lo tiene que mirar. Tiene que pasar por... Que las fuentes, ¿viste? Las fuentes son... Sí, sí. Estas son las fuentes. Son las fuentes del nudo. Sí, sí, sí. Me manda Marcello Colón, dice este, para vos, Carlos. Cuidado, cuidado. Para romperla todo, lo bien actual. A ver, a ver. Dice, en la carnicería entra una señora a comprar y le dice al carnicero, quiero comprar nalga y tengo 400 pesos, ¿para qué me alcanza? Y el carnicero le dice, para un chirro. ¡Ja, ja, 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 ja!